La Colonia Latina En la Colonia se escucha, lamento por cuatro vientos, tambores y bailadores para formar este cuento. La Salsa Brava te invita a bailar con brujos y sus besos. La Salsa por cuatro vientos, la Salsa por cuatro vientos, la Salsa por cuatro vientos, la Salsa por cuatro vientos. En Brookings y en el Latino, las rumpas ya porotean, los soneros no descansan, todos quieren una idea. Te bailas alta hasta el lunes, aunque el tabaco acelera. Con los besos. Oye, mi pianita, te esperé de doce a doce. Oye, mi pianita, te esperé de 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 doce. Baile, 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 mi pianita, te esperé de doce. Oye, mi pianita, te esperé de doce. Swing, swing, anda la ida, swing, swing Ese es como el papi morto, ese es como lo tiene, swing Swing, swing, anda la ida, swing, swing Con trombo, tu pali, llamo, las palas y las cuero, swing Swing Swing, swing, anda la ida, swing Swing, swing, anda, swing Swing, swing, anda la ida, 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 swing 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 Swing, anda la, 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 swing